Y hemos creado un plan maestro de rescate agropecuario. Ese plan maestro de rescate agropecuario creemos que nos va a ayudar en un corto plazo a poder generar esta cantidad de empleos que se perdieron en las últimas 3 y 4 décadas. Recordemos que El Salvador ha sido un país históricamente productivo en el área agrícola. Entonces vinieron los diferentes gobiernos y no parece que... Porque uno dice, bueno, aquí voy a dejar el celular, no lo voy a tocar y lo voy a marginar. Pero otra cosa es que yo diga, este celular lo voy a tener aquí y lo voy a destruir. Y lo voy a patear y voy a ver de qué forma lo destruyo. Creo yo que cuando nosotros analizamos qué ha pasado en las últimas décadas, 3, 4 décadas, nos hemos dado cuenta que los gobiernos no solamente han estado ahí marginando la agricultura, sino que han estado ahí destruyendo la agricultura. Tenemos los insumos más caros de la región, monopolizados prácticamente. Tenemos un problema de inseguridad que golpeó principalmente al sector más vulnerable. O sea, la persona que no tenía nada que comer, la persona que trabajaba su tierrita, esos eran extorsionados por las maras que hacían pacto con los gobiernos. Los gobiernos desarticularon completamente la policía rural. La policía rural se restableció a finales del año 2019 como parte del Plan Control Territorial, pero los gobiernos pasados la habían desarticulado completamente. Entonces, todo lo que se ha logrado hasta el día de ahora, creo que nos ayuda a visualizar para dónde nosotros vamos adentro de un plan maestro de rescate agropecuario, que primero eran, cuando comenzamos a construirlo, eran 11 componentes. Pero después se deciden tener tres pilares y ocho acciones transversales para que esos tres pilares se ejecuten de forma eficiente. Como punto número uno, tenemos una reactivación al sector cafetalero. Reactivación a un sector que está olvidado, marginado. Pasamos en la década de los 70 a ser los productores más grandes de la región, Diana. O sea, producimos más de cuatro millones de quintales y éramos el número uno en la región y éramos el cuarto productor de café en el mundo. Ahorita somos los últimos productores de café en la región. Y hay oportunidades que tiene ahorita la región. Lamentablemente, ahorita sucede que en Brasil hay un tema de que hay exceso de frío y eso va a hacer que se pierdan más de 25 millones de quintales en Brasil, que es uno de los productores más grandes que hay en el mundo. Y eso ha hecho que los precios de café se disparen ahorita internacionalmente. Y ahorita en la mañana estaba a 207 dólares el quintal, cuando históricamente estaba a 115, 112, 125 dólares. Si tuviésemos nosotros ahorita suficientes cafés, eso fue una oportunidad. Entonces, anuncio que estamos buscando los fondos para poder ayudarle al sector, darle tema de fungicidas, fertilizantes, y en este momento como gobierno, poder darles créditos inmediatos para temas de mano de obra a través del Banco de Fomento Agropecuario y poder aprovechar esta alza de precios que hay adentro del contexto del Plan Maestro de Rescate Agropecuario.